¡Suscríbete al canal! De hecho está ahí pasando muy desapercibido esta semana el Levante en su exilio de Buñol con tantas noticias al nivel de lo que hemos hablado del extra deportivo del Valencia, la cita de hoy de la Europa League, la remontada, bueno remontada no, el ciclón que pasó ayer por Rusia que era el Valencia Vásquez, la final y el Levante tiene un semiderbi en el fin de semana que ha quedado un poquito ahí aparcado. Por cierto, noticia de hoy, horarios que se confirman para la siguiente jornada de liga, solo ha salido, yo pensaba que iban a salir todos los del mes de abril porque queda una última jornada con un Valencia Atlético de Madrid en Mestalla por cierto y me imagino que no han puesto horarios todavía de esa jornada porque están esperando saber qué equipos se meten en la final de Champions y cómo queda mañana el sorteo, mañana hay sorteo de la Europa League y de la Champions. También incluso la Europa League, Paco, porque no es lo mismo si Sevilla y Valencia están... Por eso, por eso, en este caso los hombres de Tebas no han metido la pata. Lo que sí que sabemos son los horarios de la jornada del fin de semana del sábado santo y domingo de resurrección que son para el Valencia y para el Levante además de sábado y madrugadores. El Valencia jugará en Pamplona el sábado que es, si no recuerdo mal, 19 de abril a las 4 y el Levante jugará en casa a las 6. Sí, el Levante-Getafe ese mismo sábado de 19 a las 6. Así que estos son los datos. Es una jornada muy rara porque, por ejemplo, el Atlético de Madrid juega en Elche y le han puesto el partido en viernes. Sí, en viernes a las 8 y media porque tiene las semifinales de la Champions esa semana siguiente. Y alguien dirá, bueno, pero es que el Madrid también tiene semifinales, la habrán puesto viernes. No, el Madrid va a jugar el día 7 de mayo, es decir, dos semanas después de esta jornada. Miércoles. Miércoles. Tres semanas, sí, sí. ¿Por qué? Bueno, pues porque el Real Madrid tiene la final de la Copa del Rey en Mestalla el día 16 y no han querido ponerle partido de liga ese fin de semana porque a la semana siguiente hay semifinal de Champions. Entonces, se ha buscado una fecha, digamos, libre y se ha puesto ese 7 de mayo. Es la explicación más o menos justificada. Todo se ha dicho. Y les decía al principio que tenemos un invitado y con él vamos a compartir buena parte de este segundo tiempo de Deportes 7 de hoy. Él es José Antonio Redolat. José Antonio, muy buenas. Muy buenas, Paco. Bienvenido. Gracias. Para los que no lo sepan, que creo que serán pocos, el mejor mediofondista de la historia del atletismo valenciano, campeón de Europa, olímpico y muchas más cosas. Bueno, sí. Y retirado ya, ¿eh? Retirado, retirado. Eso fue hace años, ¿no? Ahora en otras facetas, como entrenador, organizadores de eventos y demás. Y la verdad es que, bueno, contento y esperando que salgan las cosas bien. Ahora lo haremos, coñuel, porque el domingo hay una carrera en Valencia que lleva su nombre. Y además es la primera vez que esto sucede y va a ser la primera edición. Luego hablaremos también del tema que muchos sé que están esperando. Pero bueno, lo dejaremos para un poquito más tarde. Hablaremos de cómo está el tema de los expresidentes del Valencia que se han visto implicados en este escándalo de proporciones descomunales. Antes, Jordi, hablemos del Levante, de ese Levante que está ahí retirado y tranquilo, que juega. Un partido, bueno, muy interesante. Además, los Villarreal-Levante en los últimos años, en los dos campos, Levante-Villarreal. Villarreal-Levante han dado mucho juego. Sí, además al Levante, las dos últimas visitas al Madrigal, la recuerda con muy buenas sensaciones. No tanto estas imágenes, que son las del partido de ida. Ahora, muy condicionado por esta jugada, a los primeros minutos de partido, Keylor salía en un balón dividido con Uche y era expulsado. A partir de ahí, el partido para el Levante tuvo más bien poca historia, aunque estuvo vivo en cuanto al marcador. Luego veremos, pero se ponía ya muy difícil, Paco, ese partido en el que Keylor explicaba ahí que había salido con los brazos en alto, que entendía que a lo mejor no era para expulsión, pero la verdad es que deja la pierna cuando Uche afrontaba ya la portería. Disparó Bruno Soriano, marcó el penalti, fíjate en el minuto 12, y a partir de ahí el Levante fue sufrir y sufrir. Porque además, unos minutos después, se lesionaba, va, ese futbolista que este año llegaba para ser la gran referencia del Levante y que se ha quedado en delantero suplente. Una de las muchas veces que esta temporada se ha ido a mitad de partido. Remate ahí de Pape Diop de lo poco peligroso que hizo el Levante, porque a partir de ahí fue intentar aguantar esas acometidas del Villanreal. Por cierto, ese gran remate de Hernán Pérez que acaba la temporada en Olimpiakos. Veíamos antes a Ley, que ya no está en el Levante, veíamos a Hernán el paraguayo, que tampoco está en el Villanreal. Y esta para mí es probablemente la mejor parada de la temporada de Javi Jiménez, que ha jugado muy poquito a la sombra de Keylor Navas y que ese día sufrió. Sufrió, encajó el penalti y ya en el tramo final el Levante, fíjate que aguantó el 0-1 hasta los últimos 17 minutos, pero la verdad prácticamente sin llegar a portería. A partir de ahí en el tramo final marcaba a Uche y de nuevo, mira qué gol, más extraño pero más bonito. Algunos pedían juego peligroso, pero remate de chilena dentro del área pequeña después de varios rechaces de Uche que ponía el 0-3, un partido sin historia el de la ida. Sí que los han tenido y sobre todo desde el punto de vista del Levante, Paco, las últimas visitas al Madrigal. Como te comentaba, la temporada pasada no hubo porque el Villanreal estaba en segunda, pero la anterior fue aquel histórico 0-3 del Levante en el que se ponía líder. Por delante de Barça, Madrid, Valencia, Atlético de Madrid, el Levante en esa primera vuelta conseguía ponerse líder y con un recibimiento histórico en la noche de aquel sábado en el Ciudad de Valencia. Unos recuerdos muy bonitos para el Levante volver al Madrigal. Vamos a ver, porque ahora las situaciones son distintas. El Villarreal es un equipo top, vuelve a estar en la zona de Europa y el Levante prácticamente con la permanencia asegurada, pero con el objetivo, yo creo, Paco, de sumar y de cambiar las sensaciones que dio el equipo contra Leti y Bilbao el pasado lunes. ¿Eres futbolero, José Antonio? Un poquito. ¿Sí? ¿Tienes colores? Soy de Valencia. ¿Y hoy qué? ¿Hoy va a ver remontada? No veo yo también complicado. ¿No es complicado? No veo difícil, sí. ¿Sueles ir a Mestalla o...? Sí, sí, soy socio de Valencia. ¿Ah, sí? Soy socio. ¿Entonces hoy vas a ir? Yo lo tengo difícil hoy. Sí, tenemos, estamos ahora con el proyecto este de la carrera y lo tenemos bastante difícil ir a estar allí, pero bueno, aparte lo veo complicado de verdad. Bueno, pues ya que eres aficionado legítimo como socio y tal, ¿qué opinión tienes en general? ¿Qué diagnóstico harías? ¿De Valencia? Sí. Bueno, parece que cuando llegó Pichy mejoró un poquito la cosa, ahora está costando bastante más, se le ve como físicamente cansados los jugadores, hay partidos que les cuesta mucho terminarlos. También un cambio en el método de entrenamientos. Eso a veces es muy importante, ¿no? Adaptarse a una nueva didámica de trabajo y tal, yo creo que les está costando, al principio les digo un resultado, quizás también porque cuando entra un entrenador nuevo o un equipo nuevo se suele trabajar de una forma un poquito más fuerte y significativa, pero ahora parece que los finales de los partidos les está costando bastante aguantar la forma. Muy bien. ¿Cómo es tu vida ahora? Cuando ya te has retirado del atletismo de élite, ¿qué haces? Bueno, sigo vinculado 100% al atletismo, ¿no? Estoy con lo de Redolatim, trabajamos en planes personales, online y in situ, y trabajo también en el Valencia Terrimar, como entrenador también de las escuelas deportivas de Valencia Terrimar, y... Que fue tu club además. Fue mi club, sí, el club donde realmente he conseguido todos los grandes éxitos. Yo decía, bueno, para mí, en fin, igual me equivoco porque no soy tampoco un gran especialista como Recaredo Agulló o otros periodistas que han hecho, o más jóvenes como Carlos Domingo, del atletismo, pero estáis Antonio Campos, que era fondista, que fue finalista en los Juegos del 76 en Montreal, y bueno, tú fuiste en Sidney en el año 2000, ¿no? Y campeón de Europa, tenemos imágenes de eso, fíjate. De campeonato de Europa. De campeonato de Europa. ¿Es tu momento de gloria más, de máxima gloria? Yo creo que sí, quizás no es lo más representativo por mi parte, que creo que pude lograr, porque... Pista cubierta, fue. Pista cubierta, sí. Yo hice 3-31 a Aile Libres, esto del mundo, en el montón también a Aile Libre, quizás tenía un poquito más repercusión este campeonato de Europa, pero bueno... ¿Ese era Higuero? Ese era Juan Carlos Higuero, con el pelo rubio, rindó ahí. Sí, sí, en fin, este eres tú. Ese sí, yo, estaba Medibala también, que luego ha sido un otro grande medio fondista, que te quedó tercero en la final. Y la verdad es que, bueno, llegué de muy buena forma a este campeonato y tenía que ganar sí o sí, ¿no? Un campeonato de Europa, ganar siempre era importante y bueno, la verdad es que... Bueno, Higuero se lanza como... Sí, decían que teníamos la carrera preparada, pero no era así. Arrancaste los dos, sí. Que a mí ya vino bien, que pusiera a Higuero al principio un ritmo crucero alto y que luego, bueno, terminara yo al final apuntillando, ¿no? Sobre todo a Medibala, que era ya... era jovencito en aquella época, pero era también uno de los favoritos junto conmigo. ¿Cuándo fue? ¿En qué año fue? Esto fue en el 2000. ¿2000? En el 2000, sí. Sí, fui controlando bastante bien la carrera, hasta ya te digo, hasta faltando casi una vuelta y había corrido entre el 36 ese año en pista cubierta, que era la mejor marca mundial del año. Y tenía un... el final que tenía era bastante imponente, ¿no? Ahí pasó a Bala, que encima ellos tienen un tropiezo ahí. Sí, ahí ya te vas. Ahí ya sabes que vas a ser campeón. Sí, la verdad que sí. Ya va todo bastante controlado y va bastante bien de fuerzas. ¿Y de los juegos, qué recuerdas de aquellos en Sydney? Bueno, los juegos fueron para mí espectaculares. Entonces, por mala suerte lo que tuve, ¿no? En Athenas no pude estar por culpa de una lesión. Fueron los únicos juegos que estuve. Eran un poco pronto, quizás, para mí. Ya una de las mejores marcas también. Y fue espectacular vivir un poquito, pues, la Villa Olímpica, el estadio. Bueno, unos juegos son... Cualquier deportista quiere acabar o acudir alguna vez a unos Juegos Olímpicos y fue magnífico. Me quedé con el sabor agridulce de no pasar a la final ahí, porque tuve un problema en semifinales, pero, bueno... Fueron unos juegos también curiosos. Llegué de la mano en mi mediatoria dicha en el Guerrú, como... El Guerrú, pero el mítico. El mítico Guerrú, el record más mundial. Sí, sí. Y, bueno, la verdad es que estoy contento con mi carrera deportiva, la verdad. Creo que podríamos haber logrado algunas cositas más, sobre todo aire libre. Creo que un campeonato de Europa más se podría haber conseguido y alguna cosa más. Pero, bueno, no está mal. Ese es el pasado glorioso de José Antonio Redolat. El presente y el futuro es eso, el entrenamiento y la carrera que se va a celebrar este próximo fin de semana, el domingo por la mañana. Domingo por la mañana, a 9 de Maestro Rodríguez Salimos. Y terminará en las pistas, ¿no? Con parte de ella, pues, un poco donde yo he vivido tantos tiempos y tantos éxitos conseguidos. Acabaremos en las pistas. 6.180 metros, por ahí van a ser. No van a llegar a 6.200 metros. Un recorrido bastante bonito, bastante amplio. Sí que es verdad que los últimos dos kilómetros nos toca bajar a la zona del río, que quizás para correr, viniendo del asfalto, luego la tierra no es lo más adecuado para sacar la marca. Pero, bueno, yo creo que el recorrido va a estar bastante bien. La gente lo va a disfrutar mucho. ¿La meta está en el río? La meta está en la misma pista del río. Nada más entrar por la puerta del maratón, a 50 metros estará instalada ahí la meta. Esta carrera forma parte del circuito de carreras que organiza la Fundación Deportiva Municipal. La Fundación Deportiva, sí, el circuito de carrera Divina Pastora. Y la verdad es que, ya te digo, nos ofreció un poco Fundación Deportiva también. Forma parte de este circuito. Alredo Latín, ¿no?, al equipo. Estamos creciendo bastante bien como equipo. Somos más de 550 corredores censados en el equipo. Y nos lo ofreció y dijimos, sin ninguna duda que sí, que era un homenaje también. Pues a mí, la gente del equipo se ha volcado mucho en colaborar, en hacer las cosas. Y esperemos que se haga todo muy bien. O sea, que fue una idea que te propusieron desde la Fundación Deportiva Municipal. Sí, lo comentaron, que acababan algunas carreras que no iban a continuar en el circuito y querían que hubieran carreras nuevas. Y fue una idea que aceptamos de buen agrado y muy contentos con ello. Tenemos imágenes de tu trayectoria, de tu carrera. ¿Trabajas con niños, con chavales, con gente más joven? Trabajo, tengo dos etapas, ¿no? Una que estoy trabajando con gente más mayor, gente popular, totalmente popular, que intento ayudar a que mejoren sus registros en carreras más largas, medias maratones, maratones, carreras de 10 y 15 kilómetros. Y luego tengo mi pequeño grupo, ¿no? Digamos, mi pequeña escuelita de atletismo, de trabajo con 15 chavales, con un nivel ya bastante aceptable, bastante bueno. Algunos son campeonadores de España de categorías inferiores y, bueno, realmente me ilusiona también. Son más gente de pista, ¿eh? Este era tu entrenador. Entrenadora del mayordomo. Estábamos todos más jóvenes ahí, ¿eh? Sí, mira, claro. Es un Montjuic, ¿no? Montjuic, sí. Montjuic, sí. Montjuic, el estadio olímpico de Montjuic. Ahí gané la carrera de... ¿Era unos 800? ...mitiendo 800 metros, sí. ¿Mejor te gustaba más el 800 o el 1500? Mi primera época, corrí más 800. Yo creo que también fue lo que me hizo mejorar la velocidad de cara luego a lograr los objetivos que logré en el 1500. Y estuve a punto de hacer récord de España en aquella época de 800 metros. Después ya abandoné un poquito más la prueba y me centré más en el 1500 y fue donde ya vinieron todos los éxitos. Pues cuatro veces campeón de España, campeón de Europa, olímpico en Sidney, séptimo en el Mundial de Edmonton y, bueno. Sé que la pregunta da para muchas interpretaciones y una larga conversación, pero bueno, ¿qué detectas en el atletismo español? Muy controvertido últimamente por algunos... Primero porque los resultados ya no son los de esta época, han ido menguando los éxitos y eso también afecta. Y luego también porque se ha hablado mucho del tema del dopaje. Sí, la verdad es que, bueno, se está viviendo una época difícil en el atletismo, sobre todo el atletismo de pista. Así como el atletismo popular, el atletismo de running, está en pleno auge, donde todos los fines de semana hay 3, 4, 5 competiciones de 6.000, 7.000 atletas compitiendo. El atletismo de pista sí que está pasando por una pequeña crisis y quizás estos casos de topping o que se hable un poquito más de estos casos, como ya había pasado anteriormente en el ciclismo, no están ayudando tampoco mucho a solucionar esto. ¿Lo atribuyes a que es cíclico o fight? Sí, sobre todo sí. Nosotros vivimos una muy buena época con muy buenos entrenadores en medio fondo, sobre todo y en fondo, pero sobre todo en medio fondo que era mi especialidad. Yo creo que los recursos están haciendo mellas, los entrenadores no se pueden dedicar al 100% a los deportistas, los deportistas no se pueden dedicar al 100% a entrenar y se está pasando una pequeña crisis donde también desde la comunidad valenciana se está ayudando desde empresas privadas a que han salido a las becas de Proyecto Fer, Alfonso y tal, que a los atletas, a los deportistas valencianos les van a ayudar. Tan lejos como ayer, en esa silla que estás tú, estuvo sentado Iván Colmenarejo, que es el director deportivo de ese proyecto y en efecto recalcábamos eso, que además en un día tan agitado como fue el de ayer, también queríamos significar, fue coincidente desde luego, nunca pensábamos que nos íbamos a encontrar con un día como el de ayer a nivel informativo, pero quisimos decir que esté aquí un hombre representando un proyecto como el que estábamos comentando, significa que aquí en Valencia también se hacen cosas muy interesantes, muy bien hechas y muy, yo diría, ejemplares para el fomento del deporte y la ayuda a los deportistas. Sin ninguna duda, yo aparte tuve la suerte de estar en el jurado de esas becas de Proyecto Fer junto a Iván y el otro día en la gala de presentación, digamos, del proyecto y estaba Alejandro Blanco y comentando que era la comunidad que más dinero estaba aportando ahora de patrocinios privados, que a veces es complicado encontrar los patrocinios privados y más en esta época y la verdad es que los deportistas valencianos tienen que ver esas ayudas y saber que no son fáciles, no en todas las épocas las hemos tenido, e intentar hacerlo bien y seguir mejorando. Es que es un poco, ¿no? José, el problema del tipo deportista individual que no trabaja en un club y que no cobra, que vive de sus logros, de acuerdos con marcas, con patrocinios, de becas ADO, es difícil, ¿no? Hay deportes complicados, el aletismo es uno de ellos, tienes que estar demostrando diariamente que estás en un gran estado de forma, no te vale lesionarte, porque si no, esos ingresos que estás teniendo los vas a perder y todos tenemos casas, familia, hipoteca que pagar y es complicado. Por eso cada día estás, yo creo, también en el atletismo profesional o el ciclismo o deportes un poco que no son fútbol o tenis o baloncesto, es un poquito más complicado. Muy bien, pues el lunes o el martes, la semana que viene, veremos imágenes de esa carrera. Bueno, antes de despedir, José Antonio, pues desearte lo mejor y te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Muchísimas gracias a vosotros por el apoyo a la carrera, al soporte y esperemos que sea una gran fiesta para todos. Es una bandera que aquí levantamos, siempre lo digo, de verdad. Nosotros, además de que evidentemente hablamos mucho de fútbol, del Valencia y tal, pero también nos gusta compaginar y abrirnos a toda la actividad deportiva en Valencia y lo hacemos muy convencidos. Sí, voy a hablar de ese tema, simplemente decir que hoy es un día de cierta resaca, que ha habido unas, no declaraciones, sino que en algunos medios Vicente Soriano ha manifestado que se encuentra tranquilo y no ha querido hacer ninguna valoración más. También decirles que se conoció ayer la identidad de otra persona muy conocida en el mundo del fútbol y de la gastronomía, de la restauración, de las relaciones públicas, como es un ciudadano italiano, Chiro Danna, que además regentaba un restaurante que en los años 90, a finales de los 90, tuvo muchísima presencia de periodistas también, de jugadores, que era Pavarotti en la calle Jorge Juan, perdón, en la calle Conde Salvatierra de la ciudad de Valencia, muy cerca del mercado de Colón, y que ahora mismo ya no funciona. Bueno, pues simplemente decir que esta persona está también acusada y que se negó a declarar ayer ante el juzgado, ante el juez, porque se acogió a ese derecho, igual que como les informábamos, hizo Juan Soler, de no querer declarar. Es un día, bueno, pues es un día muy, un poco de asimilar, hoy toda la prensa, incluso nacional, ya no de Valencia solo, pues ha sacado, pues eso, la noticia, valoraciones, y bueno, lo que en definitiva viene a demostrar que, y estas son imágenes de la salida de Juan Soler, bueno, pues es una imagen, ahora mismo a los compañeros de la cadena COPE, David Albel ha hecho unas declaraciones donde ha dicho que hubiera preferido que esto no hubiera sido una realidad, porque a pesar del enfrentamiento que tuvieron, que acabó precisamente ahí ante los tribunales, pues que esto, sin duda alguna, es una noticia muy dura, muy desagradable, y además muy triste, y que además, en cierta manera, también empaña el nombre del club, aunque estas personas ya no tengan nada que ver con el Valencia Club de Fútbol, pero han estado y no hace demasiado al frente de la entidad, y sí que sirve para reflexionar en torno a lo que el Valencia debe ser y cómo debe funcionar, y lo hemos comentado ampliamente en nuestro programa de radio, y sí que nos gustaría que por encima de grandes mensajes de megalomanía, se hicieran las cosas con sensatez, con criterio, huyendo de esos proyectos faraónicos que han conducido al Valencia a encontrarse en una situación tan deplorable como la que se encuentra, hasta el punto de que probablemente va a forzar su venta, ojalá esa venta de verdad se sirva para empezar una nueva etapa y una etapa mejor. Y además, como queremos acabar con buen sabor de boca, vamos a recuperar las imágenes de ese mensaje de cara al partido de esta noche en Mestalla. Ojalá mañana, que estaremos en directo aquí con todos ustedes, podamos empezar diciendo que el Valencia está en semifinales de la Europa League. Lo vamos a vivir en Mestalla y mañana se lo contaremos en radio y en tele. José Antonio, gracias, buenas tardes. Jordi, de Mames. De Mastare Masí, sí, señor. Y gracias a todos por acompañarnos. Buenas tardes, les dejamos con este mensaje. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!